En la penúltima fecha de la Liga Postobón, este sábado 2 de noviembre, los partidos se jugarán a las 5 y 30 de la tarde, cuando el Atlético Huila reciba Alianza Petrolera en el Plaza Salcid de Neiva. Santa Fe visitará el Cúcuta en la frontera, Once Caldas y Deportes Quindío jugarán en el Palo Grande de Manizales y Patriota visitará el Envigado en el Polideportivo Sur. Entre tanto, este domingo 3 de noviembre, el Deportivo Cali visitará el Independiente Medellín en el Estadio de Tanazo y Girardot. A la misma hora, el Atlético Junior visitará la Equidad Seguros en el Metropolitano de Techo, al mismo tiempo que Millonarios y Deportes Tolima jugarán en el Estadio El Campín. A las 5 y 30 de la tarde, en la capital nariñense, el Deportivo Pasto recibirá al Atlético Nacional. A la misma hora, el Itagüí cerrará la jornada visitando al Boyacá Chico en la altura de Tunja.